Caminé ese camino, me encontré con su brillo Esa es una verdad, en mi siempre vivirá Caminé ese camino, me encontré con su brillo Esa es una verdad, en mi siempre vivirá No sé, ahorita como que muchas cosas se balancearon en mi vida y estoy como muy feliz y este disco lo reflejo un montón es como un disco muy luminoso y muy... No sé, todo fluyó, eso es importante No sé, ha sido muy fácil en muchos sentidos siempre cada uno es un proceso, hice una búsqueda y todo pero como que fluyó mucho hice una parte en México, bueno casi todo lo grabé en México y también estuve en Buenos Aires un par de semanas durante la grabación Yamil Resk y Cachorro López son como con los dos que trabajé y lo mezclamos en Nueva York con un ingeniero muy padre que se llama Héctor Castillo que es un venezolano genial y siento que le aportó un montón al sonido del disco también Sí, pues habré hecho como 30 O sea, sí, sí, para mí además soy como... la verdad no es nada glamuroso no es como que me cae la idea y escribir la canción no, soy súper de 9 a 5 sentada frente al piano en pantuflas o sea, es lo menos glamuroso mi perra y mi piano y yo o sea, eso es lo que es así durante varios meses en realidad sí las desecho o sea, no las desecho de que no las tiro a la basura, digamos así pero no las retomo después o sea, se quedan ahí guardadas y pues un día, no sé, seguramente las escucharé pero lo hago en todos mis discos entonces se quedan afuera alguna o algunas cuantas y tampoco es necesario para mí como volver a retomarlas No lo sé, para mí cada disco suena a sí mismo no estoy haciendo referencias a algo que ya hice ni tampoco, o sea, no me acuerdo de cómo escribí una canción ni cómo llegó y tampoco pienso en esas canciones que ya escribí cuando empiezo a escribir una canción nueva o sea, es siempre algo de cero empezar de cero para mí La verdad es que yo no pensaba ser cantante yo pensaba ser compositora con el tiempo y con los años me he ido creyendo más como cantante pero yo en principio sufría pero tenía esa inquietud de escribir entonces por eso es que acabé como escribiendo y cantando